Linda muchachita de dulce mirar De tus bellos ojos yo me enamoré Quiero ser el dueño de tu corazón Para demostrarte mi sincero amor Así mi vida será feliz al encontrar tu tierno amor Y estando juntos compartiremos Esa alegría que da el amor Música Quiero ser el dueño de tu corazón Para demostrarte mi sincero amor Así mi vida será feliz al encontrar tu tierno amor Y estando juntos compartiremos Esa alegría que da el amor Esa alegría que da el amor Esa alegría que da el amor